y hola para ti para ti para ti bonito día para todos y bueno pues vamos a empezar nuestra clase del día de hoy estamos iniciando una semana nueva y pronto van a venir las evaluaciones y es por eso que te mando este vídeo de repaso de todo lo que hemos estado trabajando últimamente con mucha atención por favor vamos a trabajar un spelling nosotros ya hemos trabajado anteriormente spellings en la escuela en cada unidad en tu libreta en tu cuaderno tienes varios trabajos al respecto y bueno en esta ocasión también lo vamos a hacer por eso es importante que repasemos el alfabeto para que no se te olvide repasa conmigo repeat after me par 하는 MG j l m n o p q r s t u b w x Muy bien, otra vez. W, X, Y, Z. Recuerda que cada letra del alfabeto tiene una pronunciación especial. Que se pronuncia de una forma, pero se escribe de otra. Y tienes que estar muy al pendiente, poniendo mucha atención para que te las aprendas. También te acuerdas que sacamos de todo el alfabeto las vocales, ¿sí? A, E, I, O, U. Ahí en tu cuaderno, en las hojas anteriores, en las unidades, que ya vimos, ahí vienen. Y bueno, vamos a hacer un trabajo al respecto. Vamos a hacer un spelling. Vamos a ir. Listen, pay attention, pon mucha atención. Los ejercicios de spelling. Otra vez. P, esta. We go to bed. Eat breakfast. Eat head. Lapicero. Pero por si acaso se te olvidó la canción del alfabeto, la pronunciación, no te preocupes. Aquí viene en tu libro, page 17, please, página 17, y la pista. En tu disco compacto es la 7, para que la puedas cantar, que la puedas aprender. Vamos con la primera. Acuérdate que también te marqué la diferencia entre esta B y la V. Esta es explosiva. B. Y esta es suave. B. 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 ¿Ok? Ok. Empezamos. Letter B. Double. ¿Te acuerdas que te decía que cuando yo digo double, es dos veces una letra. Double O. K. Y la palabra que formamos es book, que en español significa libro. Vamos con la que sigue. Número dos. P. E. 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 N. Y la palabra que formamos es pen. Número dos. Pen. ¿Qué significa? Lapicero. Número tres. D. O. Double L. Y la palabra que se formó es doll. Doll. Que en español significa muñeca. Next. B. La que sigue. I. D. I. O. Video. Video. Que en español es video. Y la última. Número cinco. P. U. Double. P. Dos veces la P. I. Que es la E. T. Y la T. The word is puppet. Puppet. Marioneta. Clap that for you. Un aplauso para ti. ¿Ves por qué es importante que te aprendas el alfabeto? Porque si no, no vas a poder hacer un spelling. Y el día que yo te haga la evaluación, que está muy próximo, que creo que va a ser el jueves, te tienes que aprender bien el vocabulario de los toys, de los juguetes. Nosotros ya lo vimos. Puppet. Este, ¿cuál fue la otra? Este, Dollhouse. Rollerblades. Computer Games. Esta sección. Pero te debes de saber bien el alfabeto, si no, no lo vas a poder escribir. Ok, ahora vamos a la sección del grammar, gramática o speaking. También vas a utilizar la forma hablada. Tenemos los personal pronoms. Yo te enseñé ocho pronombres personales, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? I, you, he, she, eat, we, you, they. Ocho pronombres personales. También te enseñé los verbs. Get up. Levantarse. Go home. Ir a casa. Go to school. Ir a la escuela. Eat breakfast. Desayunar. Go to bed. Irse a dormir. Play games. Jugar. Y también hablamos de los time, de las horas. One o'clock, two o'clock, three o'clock. Horas en punto. También manejamos los días de la semana. Así que estamos listos para hacer oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Ayúdame, por favor. Vamos a utilizar un pronombre personal. Por ejemplo, you. Y el verbo levantarse en inglés se dice get up. You get up. Y me das una hora, por favor. You get up. Va la preposición at. Muy bien, cuando hablamos de las horas. You get up at seven o'clock. Yo me levanto a las siete en punto. ¿Puedes leerla? Sí. Y si yo nada más te doy el verbo, ¿tú puedes hacer una oración? Yo creo que sí. Seguimos con otra. Look at the blackboard. Ok, vamos a hacer otra oración con el pronombre day. Day. ¿Cómo se dice ir a casa? En inglés. Go home. Very good. Esos son los verbos. They go home. Dime una hora. Ok. At six o'clock. Very good. A las seis de punto. Ellos van a la casa. A las seis de punto. A las seis de punto. They go home. At six o'clock. Very good. Vamos con otra oración. Ok. La siguiente oración la vamos a hacer con el pronombre personal yo. Que en inglés es I. Muy bien. I. ¿Cómo se dice desayunar? Eat breakfast. Very good. I eat breakfast. Dame una hora. I eat breakfast at eight o'clock. Very good. Yo desayuno a las ocho en punto. Very good. Un aplauso para ti. Tengo que estar listo para hacer oraciones afirmativas con los verbos que te acabo de enseñar últimamente y con las horas que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Look in the blackboard, please. Observa el pizarrón. En esta página del libro vienen los verbos que yo ya te enseñé anteriormente. Esos de los tienes que aprender muy bien para que puedas hacer en forma escrita o en forma oral las oraciones. Ahora vamos a ver si puedes leer las siguientes preguntas. Look in the blackboard. Observa el pizarrón. Vamos a ver si puedes leer las siguientes preguntas con el vocabulario que acabamos de ver. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Tú vas a la escuela a las ocho en punto? Yes, I do. Sí, sí voy. La que sigue me ayudas a leerla. ¿Tú vas a la escuela a las ocho en punto? No, I don't. Vamos con una última pregunta. ¿Cómo se dice lavarse los dientes? ¿Quién se acuerda? Ah, por ahí escuché una vocecita que dijo... ¿Cómo dijo? Más fuerte. No te escuché bien. Dice, do you brush, muy bien, your teeth, do you brush your teeth, te lavan los dientes y la respuesta es... Yes, I do. ¡Claro que sí! Muy bien. Bueno, para esta sección de preguntas, quiero que repases muy bien este vocabulario. ¿Sí? Me take a shower, me doy un baño, brush your teeth, me cepillo los dientes con my hair, me peino, wash my face. ¿Ok? Bueno, y después de esto tenemos unas canciones que hemos trabajado últimamente. Para poderte hacer lo del spelling, necesito que te aprendas bien la canción del alfabeto. Bueno, vamos a repetirla. Agarra tu student's book, please, page 17, página 17, y vamos a cantar. ¿Estamos listos? Listen, please, escucha. Acuérdate que tu disco compacto es el número, la pista número 7. La número 7 y también la número 6, porque una es para cantar solitos y otras acompañados. ¡Ahora! A, B, C, D, A, B, C, D, sing the alphabet with me. E, F, G, E, F, G. I'm a silver, look at me. H, I, Y, H, I, Y. Now stand up and say OK. K, L, M. K, L, M. Now sit down in your chair again. N, O, P, Q, R, S, G. N, O, P, Q, R, S, G. 26 letters for you and me. 26 letters for you and me. U, B, W, X, Y, Z. U, B, W, X, Y, Z. Now sing the alphabet with me. U, A, B, C, D, A, B, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, Y, Z. 26 letters for you and me. Now sing the alphabet with me. Muy bien. Ahora vamos con otra canción que también vimos que es la de Healthy Food. Comida Saludable, page 53, página 53. Y la pista en tu disco compacto es la número 18. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a cantar. Listen. Lesson 6. Healthy Food. Apples and bananas are good for you. Tomatoes, season eggs are healthy too. We like healthy food. Healthy food. Healthy food. We like healthy food. Do you like it too? Oh, 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 oh. Hamburgers, french fries, and chips are okay. Please don't eat them every day. We like healthy food. Healthy food. Healthy food. We like healthy food. Do you like it too? Shoo-be-do-bee, do-be-do-ah. I can't too. Shoo-be-do-bee, do-be-do-ah. I can't too. Shoo-be-do-bee, do-be-do-ah. I can't too. Shoo-be-do-bee, do-be-do-ah. Okay, that's all. Bueno, eso es todo lo que yo quería repasar contigo. Bueno, espero que no se te olvide repasar en casita y que pongas este video varias veces hasta que estés seguro, ¿verdad? De que te sabes el vocabulario, de que puedes hacer preguntas con el auxiliar do. Puedes utilizar los verbos, los pronombres personales y cantar estas canciones. Bueno, espero que estés muy bien. Everybody say thank you. Gracias. Bye, bye. I love you.